Y una vez que lo hemos instalado, lo vamos a abrir, lo ejecutamos, y está configurado porque lo dejé configurado ayer, lo voy a desconfigurar, si puedo, si me deja, si la van a dejar entrar, yo quiero borrarlo, borrar la cuenta. Cuenta, configuración, operaciones sobre la cuenta, eliminar, si, muy bien, fuera cuenta, voy a agregar una, ¿vale? De manera que usted os va a preguntar el tirón. Crear una cuenta nueva, correo electrónico. No quiero una nueva dirección. Saltarte esto y usar mi cuenta de correo asistente, que ya tenemos una. Ponemos nuestro nombre, que va a aparecer los mensajes, por ejemplo, yo en mi empresa tenía esto, para que supiera quién soy o que soy de la empresa, en mi personal no, pero en la de la empresa sí. Y luego aquí pondría esta dirección, y aquí pondría, vamos a poner, lo voy a recibir ustedes, esto, y la contraseña, ¿vale? Lo bueno que tiene es que le doy continuar y me configura automáticamente, ¿vale? Con map, que es lo que yo quiero, hecho. Y lo primero que hace es conectarse y descargarse los mensajes, que es lo que está haciendo ahora. Nosotros nos va a tardar, por eso preparad esto por una hora, porque nos va a tardar lo suyo. En descargarse los mensajes, aunque tengáis poco, pero bueno, mientras se conecta, se configura, bueno, tiene su cosilla, ¿vale? Cuando pueda. Voy a parar el vídeo, porque no me tiene media hora que esperar. Y ahora, ve, tenéis aquí el correo, ¿vale? Lo más fácil. Redactar. Para, me lo voy a mandar a mí mismo. Marvel, arroba, gmail.com, el asunto, prueba, y el cuerpo, prueba. En el cuerpo, como podéis ver, tenéis opciones de ponerlo muy bonito. ¿Vale? Enviar. Se ha enviado el antivirus, lo comprueba, y me tiene que llegar inmediatamente. O sea, ping, ping. Pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está. La voy ordenada por fecha. Aquí. ¿Vale? Pues nada Ya está configurado, lo he probado Se ha configurado solo y funciona Ok, pues ya está Ahora otra cosita